¿Qué tal? Yo soy Jaime y no, no he venido hasta Grecia, he venido acá cerquita nomás en el centro de Nashville, Tennessee donde ellos tienen su propio Partenón para probar a esta, la nueva Lexus NX 2015. Acompáñenme. Por dentro, encendemos el vehículo apretando el botón aquí en la parte superior, muy claro, muy fácil. Me gusta cómo integran el diseño con la parte superior del tablero, muy fluido, muy bien hecho, con las costuras en contraste. Encontramos en este, en el F-Sport, el negro con las costuras rojas. El volante, excelente. Este ya lo habíamos visto antes en los Lexus modernos, inspirados, según ellos, en el ISF. Tres aspas. Este, el F-Sport, el F-Sport trae el cuero perforado. Es otra forma de diferenciarlo con las costuras negras, muy bien armado. Ah, y también tenemos aquí la plaquita que dice F-Sport. Muy cómodo, muy deportivo. Tenemos la transmisión de seis velocidades, aquí integrada. Vamos a ponerle un drive. Tenemos el modo para ponerlo en manual y podemos operarlo a través de las paletas detrás del volante. Muy bien hecho. Bueno, seguimos. Vamos a darle una vuelta. Tenemos tres modos de conducción que los controlamos aquí desde la consola central. Tenemos el eco, obviamente, reduciendo el consumo de combustible al mínimo. Luego tenemos normal, simplemente presionando el botón, automáticamente ponen los settings regulares. Y luego tenemos el Sport, obviamente, maximizando las prestaciones del vehículo. Las variables que se modifican son el volante. La sensación del volante varía. En el modo deportivo, obviamente, es un poco más rígido. Luego se modifica la suspensión, el motor y la transmisión. Y están muy bien calibradas. Ahora hemos estado jugando con las diferentes, los diferentes settings y están muy bien puestos. Aquí, mira, acá también tenemos el botón para desactivar el control de tracción. En este caso, esta versión que estamos manejando es la tracción permanente a las cuatro ruedas. Por el frente. Hay varios detalles que me han llamado la atención en esta NX. Lo primero es la continuidad en el diseño. Fíjense, han tratado de reducir los gaps. Esto da la apariencia que fuera todo continuo. Podría ser de una sola pieza. Es un flujo bastante limpio. Fíjense cómo lo han integrado. Tenemos los trapecios dobles, invertidos, típicos en las nuevas máscaras de los Lexus. Ahora, esta malla es exclusiva para el modelo F-Sport. Si continuamos con esto, fíjense cómo se integra con la línea del capó. Bastante redondeada, tiene un buen radio aquí y va directo hasta la parte posterior. Bastante, bastante limpio. Ahora, otro detalle que me gusta es que acá encontramos otro radio. Que se integra muy bien con el faro. Que pareciera que el faro estuviera hacia más hacia abajo. Es bien continuo, bien fluido. Me gusta. Roberto Alejandro lo mencionó en Facebook. Tiene una apariencia más maliciosa. Y es cierto, frunciendo el seño. Ya lo habíamos visto en el Hellcat la vez pasada. Cómo hacen eso. Integrado con estas nuevas tecnologías de iluminación tipo joyas. Se ve muy lindo. Vemos detalles aerodinámicos también en el faro. Y también tenemos la L. La vemos en ambos lados. Que también es una señal de la nueva modernidad, de la nueva identidad del Lexus. Ahora, hay muchos que lo dijeron. Se parece mucho al IS. Y es cierto. Porque esto es... Es eso. Es la combinación del IS, la modernidad, la agresividad, el carácter del IS. Con la utilidad de la RX. Vamos a continuar un poco más con el diseño. Parrilla muy grande para enfriar el motor de 2 litros turbo que tenemos aquí. Otra cosa que me gustó mucho es la parte de abajo. El spoiler aquí en la parte delantera. Porque son dos materiales en los que han integrado. No solo se ve muy funcional, pero estéticamente se ve bien y está de acuerdo al carácter que vamos a ver no solo aquí afuera, pero por dentro. Y otro detalle también que me gustó fue que... Ya saben que ustedes, yo no soy fan del cromo. En este segmento, que son los utilitarios compactos de lujo, yo creo que sí merece. Pero fíjense cómo hacen. Aquí es la barra ancha. Te hace el contorno. Y luego acá, desaparece. Otro detalle también que me gusta, que lo han integrado bastante bien, es al paragolpes. Delantero son esas tomas de aire, seguro para enfriar el motor. Y me gusta porque son funcionales. Y hemos visto ya muchos deportivos que ponen este tipo de detalles, pero son simplemente adornos. En este caso no. Ahora una cosa, la gente que me critica porque no critico mucho a los autos, van a estar contentos. No tiene un paragolpes real. Y eso quizás sería una de mis preocupaciones si yo utilizara este auto, si lo comprara. Es, ¿qué pasa si por accidente golpeo otro auto? Voy a tener que cambiar toda la parrilla. Por último, para complementar un poco más el sistema de iluminación que es muy elaborado en este vehículo, vemos los nuevos faros neblineros. Aquí abajo, los auxiliares, que están muy bien integrados nuevamente con el diseño del vehículo. Vemos cómo se integra con esta toma de aire y con el mismo alerón de adelante abajo. Y otro detalle que quiero señalar es que para esta generación, el NX trae las luces direccionales integradas en las luces diurnas a través de 17 LEDs para cada lado. Las dos versiones del NX con el motor de 2 litros viene de serie con tracción delantera. Y están disponibles en tracción permanente a las cuatro ruedas, obviamente. Ahora tenemos los diferenciales inteligentes que también ayudan mucho a abrazar las curvas mientras las atravesamos en diferentes modos. Obviamente recalibrados cada vez que modificamos el setting, en qué tipo de conducción vamos a realizar. Los asientos son comodísimos, han hecho un excelente trabajo. No sé si es la nueva técnica que han ampliado para el desarrollo de estos asientos, pero les ha quedado muy bien, muy bien, muy bien. Sientes que te abrazan. Muchos detalles en el interior de este vehículo para comentar, pero quizás uno de los que más me demora la atención son estos asientos. No solo por el diseño, porque se ven muy bien. Son parte del paquete F-Sport. Se ven muy deportivos, mucho apoyo lateral, los materiales, el cuero perforado están muy bien, combinación de colores rojo con negro, muy deportivos. Pero la forma como se fabrican los asientos es diferente a lo que nunca hemos escuchado. Porque normalmente la forma como se fabrican estos asientos es, primero se les da forma al relleno del asiento. Y sobre este se cubre con el material seleccionado, ya sea cuero o tela. En este caso, primero le dan forma al asiento a través del cobertor. El cuero es cosido primero y luego es inyectado por el material. La visibilidad es buena, pero un poquito limitada por el pilar A. Han tratado de minimizar eso gracias a la ventanita que había señalado por fuera. Los espejos son grandes, más que suficiente para poder ver los puntos ciegos atrás. Además, el paraviso es porque el exterior es limitado, el espejo es grande, han tratado de aprovechar eso al máximo. El sonido es muy callado. Es un viaje muy, muy ligero, muy suave. Y eso me gusta. En cualquiera de los modos, porque hasta en el modo deportivo me parece que tiene suficiente suavidad. Ahora, otra cosa interesante es que le han puesto el botón ASC, un rotor aquí a la derecha. Eso es para calibrar el sonido que entra a la cabina. Si el auto detecta que estamos manejando con un carácter un poco más deportivo, van a aumentar el volumen del sonido, del motor. Existe un parlante, un altavoz dedicado a eso. Podemos cancelarlo o podemos maximizarlo, depende de cómo lo quieras. Entonces, estamos perdiendo un poco de la realidad, ¿no? Ahora es un poco ya... Pero al final del día es la experiencia de manejo, es lo importante. Y yo creo que es mejor tenerlo o no tenerlo, ¿no? Por el lado, un diseño muy complejo que vamos a tratar de codificar. Empezando por atrás vemos tres líneas importantes. La primera es esta. Que arranca de aquí atrás y sube. Y le acentúa la deportividad del vehículo que el NX busca. Vamos a ir por la línea A. Que esta me parece muy interesante. Porque empezamos acá y sobresale. Esa es la forma de diamante en este vehículo. Lo dijeron, lo anunciaron oficialmente. Es una forma muy importante. Una de las principales en el diseño de este vehículo. Entonces, si vemos el auto desde arriba, desde el cielo, vamos a ver una forma de diamante. Y esta es la que marca esa forma. Vemos que han puesto mucho cromo aquí en los marcos de las ventanas. Que me parece bien porque también lo han integrado con lo oscuro ahí. Es una forma continua. Muy bueno el flujo. La tercera línea que vemos desde aquí atrás es la que marca las caderas. También le da un poco más de robustez. Y me gusta. Otro detalle que me gustó mucho en este auto y lo acabo de ver en el F-Sport. Es que los faros posteriores se incluyen bastante en los guardafangos posteriores. Pero han mantenido un color oscuro. Entonces, van pasando de tonalidad roja llamativa a un gris un poco más opaco al negro. Me parece que está muy bien hecho. Las ruedas. Hay dos tipos de ruedas disponibles en esta versión, la F-Sport. Estas son las de verano. Y vemos que están oscurecidas. De 19 pulgadas se ven muy bien. Me parece que van muy de acuerdo con eso. Sobre todo el color negro de este vehículo. Vamos a seguir con el diseño. Las manijas. Completamente rediseñadas. En este caso vemos aquí los ojos. Tipo óvalo. Está bien, pero está muy, muy flat. Como Alme lo decía, le recuerda mucho a los nuevos BMWs. Además de eso, también tienen integradas luces de LED. Para cuando uno se acerca al vehículo, ilumina. Para que uno sea mucho más fácil acceder al auto. El captador de luz. Muy prominente. Nuevamente recordemos que estamos hablando de forma de diamante. Entonces, este es otro de los ángulos que han utilizado una de las formas. Y también, muy llamativo cuando uno ve por el lado de este auto, llama mucho la atención. Y eso es lo que el Lexus está tratando de hacer con estos detalles. Que cuando el auto pase, la gente, uy, diga, ¿qué es eso? Continuamos un poquito al frente. Los espejos exteriores muy grandes. Tenemos las luces direccionales aquí. Han integrado cromo y no se ve mal. Un buen contraste. Tenemos la chapa F-Sport. Que es la versión que estamos manejando ahora. Y otra cosa que tenemos aquí es la ventanita. Adicional, la pequeñita, para mejorar la iluminación y la visibilidad desde dentro de la cabina. Y también vemos los rieles en el techo. Y esa es una pregunta que hice ayer a uno de los diseñadores. Si van teniendo en consideración que esta es una RX más deportiva, un poco más juvenil. ¿Están considerando ofrecer accesorios? Por ejemplo, las parrillas en el techo, parrillas para las bicicletas. Y me dicen que sí, están trabajando en ello. Otra línea muy sutil que me llamó la atención en la presentación y que no se ve muy claro cuando tienes el auto al lado, es esta. Fíjense. Tienes esta línea aquí. Y se conecta con el faro en forma de L del Lexus. ¿Se dan cuenta? Parecen mensajes subliminales. Ahora, sobre el diseño del nuevo NX, me gusta mucho cómo se ve. Es 3D, una experiencia 3D. Y lo digo por diferentes maneras, porque están aprovechando elementos no solo altura, ancho, pero también profundidad. Y lo vemos claramente en la consola central. Que también está relacionada con el diseño que vimos al frente y atrás, los trapecios invertidos. Fíjense. ¿La vieron o no? Muy bien hecho. Están jugando con esa profundidad que no solo alcanza los botones al conductor para la operación mucho más fácil, pero también esa sensación de profundidad me parece que le queda muy bien. Está en muy buena armonía con el resto del tablero de instrumentos. ¿Cómo han ubicado los botones? Está muy bien pensado. Han mantenido muy compactos los botones, por ejemplo, del aire acondicionado. Los tenemos en un solo lugar. El reloj, dicho de paso, está muy bonito. Este ya lo habíamos visto en diferentes modelos de Lexus. Muy elegante. Le da ese toque de elegancia que el auto, el conductor y la gente que está en el vehículo les va a gustar. Estoy seguro de eso. Tenemos aquí un lector de CDs. También los controles acá muy bien integrados. Acá tenemos los controles para los diferentes tipos de conducción. Una cosa interesante también y nueva para este vehículo es que tenemos el freno de emergencia inteligente, llamémoslo de alguna manera, porque aquí tenemos un botón que dice Hold. Si tú estás parado en el tráfico, por ejemplo, estás en una ciudad con mucho tráfico, yo sé que en la Ciudad de México sufren de eso, y llegas a un, a un, a un, a los, los autos están atascados, puedes dejar el vehículo en Drive, aprietas ese botón Hold y el auto lo va a aguantar. Está asegurado. Sin necesidad de sacarlo de Drive. Y luego, cuando aceleras, el auto reconoce que quieres acelerar y lo desactiva automáticamente. Detalles. Y me parece muy práctico, muy bien pensado. Su parte posterior. Bastantes elementos nuevos. Empezamos por el alerón superior en dos piezas que se ve bastante funcional. Vemos acá la última pieza, parece un poquito de gurney flap, muy bien puesto ahí. La antena tipo aleta de tiburón. El parabrisas posterior no es muy grande. Pero más adelante vamos a ver qué tal se ve desde adentro, si limita o no limita. Sus faros posteriores. Ya lo había mencionado desde el lado, muy complejos, pero al mismo tiempo se ven muy modernos y muy bien integrados. Fíjense, acá también tenemos la L del Lexus. ¿Ven? Otro detalle. Cuestión de detalles en este segmento. Temas de conversación. ¿Ven este gap? Esta abertura. Al fondo, en esta abertura, han complementado con una luz roja. Para no cortar la continuidad de la L. Son pequeños detalles que realmente no son vitales, pero se les metió en la cabeza el Lexus A para diferenciarse. Otro detalle también que me gusta señalar es, vemos la continuidad con la parrilla delantera, los trapecios invertidos. ¿Recuerdan? Tenía la tirada del Lexus, la vemos acá también. ¿La ven o no la ven? Fíjense. Aquí, ¿se dan cuenta? Trapecios invertidos. Continuando con la continuidad, han puesto una barrita cromada acá al lado, horizontal, no muy grande. Otro detalle. Tubos de escape dobles. Estos fueron inspirados en escapes de motocicletas. Y se ven muy bien. Estos son exclusivos para esta versión, para la F Sport. Detalle. Por el lado también se ven, no están ocultos. Los muestran. También vemos que los faros se ven bastante aerodinámicos. Cumplen una función tipo alerón. Si se dan cuenta, se extienden. ¿Lo ven? La franquita de F Sport. Luego tenemos la cámara retrovisora, por supuesto. Y el deflector posterior se ve también muy funcional. Y la combinación de colores, la misma que adelante. Son tres elementos, con tres diferentes colores, que se integran muy bien. Para operarla. Por supuesto, se opera eléctricamente. Y descubre un buen espacio, que obviamente se multiplica una vez que tiramos los asientos a la banca posterior, que es 60-40. Detalle que han innovado en esta versión, en el NX, es que podemos esta tapa, esconderla. Cuando vamos a utilizar el espacio de carga, la podemos esconder en la parte baja. Aquí tiene un espacio propio. Continuando un poco más atrás, vemos los portavasos, portabotellas. Han desarrollado un compuesto, un polímero especial, para el fondo de estos espacios. Y la función de ellos es aguantar la botella al momento que abres la tapa, la desenrosca. Tú sabes que es un poco duro y normalmente lo que tenemos que hacer es sacar la botella del sitio y abrirla. No. Con este material no es necesario. Simplemente la dejas ahí, le pones un poco de presión, giras y la tapa sale. Ya lo hemos probado, funciona muy bien. Otro detalle, tenemos aquí, han reemplazado el mouse por un pad. Y la operación es muy sencilla, tal como es en un iPhone, los smartphones o una tableta, igualita. Es cuestión de acostumbrarse también a la sensibilidad de ella, pero fuera de eso, muy bien pensado. Acá tenemos apoyo también, para que no se cansen. Muy bien ubicado al alcance de la mano. 235 caballos de potencia, 258 libras de torsión generadas por este motor de 4 cilindros, 2 litros, turbo cargado. Ahora, este carro puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en un poquito más de 7 segundos, según Lexus. Consumo de combustible todavía no son oficiales las cifras, pero nos han dado un adelanto de que van a estar entre 22 millas por galón en la ciudad y 28 en la autopista. Y para mi amigo Álvaro Peña, que me preguntaba por los componentes que se comparten con la RAV4, los piñones de la transmisión, esos 6 piñones son compartidos. El resto de la transmisión es totalmente nueva y especial para este motor. Luego otro detalle, aquí atrás vemos que hay un compartimento que lo jalamos, abrimos y no solo encontramos un espejo. Ese es un compartimento especial para guardar los lentes, las gafas. A mí personalmente me sirve mucho, porque las gafas que utilizo a veces son muy grandes y no entran en los lugares que normalmente ubican aquí arriba. Y el espejo, bueno, para todos los vanidosos, ahí tienen una alternativa. Continuando, aquí en el espacio posterior, el espacio de carga, tenemos el espacio, pero vemos que hay una plataforma. Ese es un cargador inalámbrico para teléfonos móviles. Ahora, no es compatible en este momento para todos los sistemas, para todos los teléfonos, pero sí hay adaptadores. Seguro que muy pronto vamos a ver esto en un lenguaje universal para todo tipo de artefactos. Un toque artesanal que han utilizado para este NX es esto. Fíjense que vemos tres tipos de materiales integrados muy bien, que le da tres niveles. Vemos arriba un material con una textura diferente a la que vemos abajo, que es totalmente lisa. Fíjense, las formas en diamantes. Recuerda que lo había mencionado, ahí continúan. Y abajo tenemos otra textura también diferente a las otras tres. Y esto no solo vemos aquí en el panel de las puertas, no solo en las delanteras, pero también en las posteriores. Pero también los vemos en la consola y en algunos elementos en el exterior del vehículo. Su parte posterior, aquí entran dos adultos cómodos, bastante cómodos. Acá tengo suficiente espacio en las rodillas, en los hombros, en la cabeza. Tres adultos, sería muy apretado. Pero un niño, yo creo que lo integraría bastante bien aquí. Otra cosa, si son solo dos adultos sentados, tenemos el apoyabrazos, aquí en la parte central. Dos lugares para poner botellas, latas. Los materiales son espectaculares. Entonces, sea donde toque, están muy suaves, muy buen cuero. En este caso, cuero perforado, porque estamos poniendo el suporte. Otra cosa, el apoyacabezas aquí, la parte central, se puede ajustar. Otro detalle interesante es que, mira, puedo reclinar la banca para ir más cómodo en los viajes largos. Y además, utilizando el mismo mecanismo, puedo plegar la banca para ampliar el espacio de carga. Los vents, aquí ubicados en la parte central, en la consola central, no tengo controles, solo tengo los conductos para poder dirigir el viento. Lo que han tratado de hacer, han tratado de maximizar el espacio, han eliminado el puente, han tratado de aprovechar ese espacio. Bien, y acá también tengo un espacio para poner juguetes, revistas o lo que uno quiera. Así que lo tuvieron al nuevo Lexus NX 2015, aquí desde Nashville, Tennessee. Todavía no nos han dado los precios oficiales, pronto lo desanunciarán. Esténse pendientes en autos.terra.com. Sale a la venta en los Estados Unidos a finales de noviembre de este año. Tenemos la transmisión de seis velocidades, aquí integrada, vamos a ponerle un drive. Tenemos el modo para ponerlo en manual y podemos operarlo a través de las paletas detrás del volante. Muy bien hecho. Bueno, seguimos. Vamos a darle una vuelta. Ok, vamos. Tenemos tres modos de conducción que los controlamos aquí desde la consola central. Tenemos el eco, obviamente reduciendo el consumo de combustible al mínimo. Luego tenemos normal, simplemente presionando el botón, automáticamente ponen los settings regulares. Y luego tenemos el sport, obviamente maximizando las prestaciones del vehículo. ¿Qué tal? Yo soy Jaime. Y no, no he venido hasta Grecia. He venido acá cerquita nomás en el centro de Nashville, Tennessee, donde ellos tienen su propio Partenón para probar a esta, la nueva Lexus NX 2015. Acompáñenme. Por dentro. Encendemos. Han tratado de reducir los gaps. Esto da la apariencia que fuera todo continuo. Podría ser de una sola pieza. Es un flujo bastante limpio. Fíjense cómo lo han integrado. Tenemos los trapecios dobles, invertidos, típicos en las nuevas máscaras de los Lexus. Ahora, esta malla es exclusiva para el modelo F-Sport. Si continuamos con esto, fíjense cómo se integra con la línea del capó, bastante redondeada, tiene un buen radio aquí. Y va directo hasta la parte posterior. Bastante, bastante limpio. Ahora, otro detalle que me gusta es que acá encontramos otro radio. Los variables que se modifican son el volante. La sensación del volante varía en el modo deportivo. Obviamente es un poco más rígido. Luego se modifica la suspensión, el motor y la transmisión. Y están muy bien calibradas. Ahora hemos estado jugando con las diferentes, los diferentes settings y están muy bien puestos. Aquí, mira, acá también tenemos el botón para desactivar el control de tracción. En este caso, esta versión que estamos manejando es la tracción permanente a las cuatro ruedas. Por el frente. Hay varios detalles que me han llamado la atención en esta NX. Lo primero es la continuidad en el diseño. Fíjense. El vehículo, apretando el botón, aquí en la parte superior, muy claro, muy fácil. Me gusta cómo integran el diseño. Con la parte superior del tablero, muy fluido, muy bien hecho. Con las costuras en contraste. Encontramos en este, en el F-Sport. El negro con las costuras rojas. El volante, excelente. Este ya lo habíamos visto antes en los Lexus modernos. Inspirados, según ellos, en el ISF. Tres aspas. Este, el F-Sport, el F-Sport trae el cuero perforado. Es otra forma de diferenciarlo. Con las costuras negras, muy bien armado. Ah, y también tenemos aquí la plaquita que dice F-Sport. Muy cómodo, muy deportivo. Muy cómodo.